¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ahora vamos a aprender a utilizar un formato condicional para rellenar los recuadros de este diagrama o gráfica de GAN. Me coloco la ficha inicial en la actividad A. Por ejemplo, voy a iniciar el día 2 de octubre de 2021 y voy a terminar esa actividad A el día 7 de octubre de 2021. Le doy Enter y se llenan ahí de color azul los recuadros del 2 al 7 de octubre. Puedo utilizar el calendario. Este calendario es un complemento. ¿Cómo lo agregué? Lo inserté desde Insertar mis complementos. Lo busco y lo agrego en la tienda de Microsoft. Lo busco como Mini Calendar y se agrega. Automáticamente me voy a la actividad B. Le coloco en la fecha inicial. Agrega directamente desde el calendario el día 8 de octubre. Y voy a terminar el día 16 de octubre. Ahí está cómo funciona este formato condicional. Selecciono todas las celdas correspondientes al sacador del cuadro. Voy a Inicio, Formato Condicional. Y voy a agregar una nueva regla que es una fórmula que determina el formato de la celda. Y únicamente ahí voy a escribir la siguiente fórmula. Aquí está. Igual si. Operador lógico. Abro paréntesis. La fecha que está arriba. En este caso, primero de octubre. Si esa fecha es mayor o igual a la fecha inicial. Y, coma, y esa fecha es menor o igual a la fecha final. Que cambie el color por un relleno azul marino. Así de simple. Ahí está. Cambio el relleno, color azul marino. Sin texto o texto del mismo color. Le doy OK. Y ahí eso es todo. Espero que les sea de mucha ayuda. Quien guste, le puedo pasar este archivo a esta plantilla. Veamos un último ejemplo. La fecha inicial. Voy a empezar el 16 de octubre. Y voy a terminar el día 26 de octubre. Ahí están las fechas. Así funciona. Espero que te sea de mucha utilidad este formato condicional. Gracias.